¿Qué tal amigos? Esto es... ¡Deportes! Lo de hoy, espectacular. La rea y Carrizo lo venían a visitar. ¿La rea? Sí. ¿La rea? Que pase la rea. A ver... ¿Qué tal, muchachos? ¿Es la rea? La rea de mi hermana, viste lo que es. ¿Y Carrizo? ¡Carrizo! ¡Que pase Carrizo! Vamos a ver a Carrizo. ¡Cuidado, muchachos! Carrizo. El nene Carrizo. Es ex-alumno salesiano, mirá cómo terminó. ¿Qué va a ser? Bueno, aquí estamos, en Deportes en el Recuerdo, para compartir junto a ustedes, como siempre, la llegada del país de jugadores que brillaron en el exterior y por qué no deyeron también formaciones gloriosas del equipo de fútbol argentino. Molfino, aquí está Molfino, la historia mariscosa del periodismo de fútbol. ¡Carrizo! Y lo de hoy... Lo había olvidado. Lo de hoy, imperdible. Los chicos les pegan y juegan. Les insultan y juegan. Los chicos les pagan y juegan. Y los chicos juegan y juegan y juegan. En el paseo, van a la escuela, con los soquetes y con las medias. ¡Ciudadera! Bueno, manden una caja para los chicos, entonces. Aquí están los hermanos Ramsés y Osiris, egipciardi. Las imágenes. ¡Egipto! Nos remontamos al año 245 a.C., donde en el Consejo Deliberante de la ciudad del Cairo, los hermanos Osiris y Ramsés egipciardi, concejales del partido gobernante, se reparten la mosca obtenida después de unos cuantos chanchullos. Pero inesperadamente interrumpen en el edificio un juez federal acompañado de un agente del orden para clausurar definitivamente el lugar debido a una gran cantidad de denuncias por choreos varios. ¡Basta! ¡Vayan a laburar! ¡Laburar! No diga eso, y repentinamente oír esta maléfica palabra produce en ellos un infarto de miocardio y en segundos su inesperado deceso. En imágenes, los hermanos egipciardi son momificados, una vieja costumbre del pueblo egipcio antes de ser colocados en la pirámide. Pero mejor volvamos a nuestros días. La primavera del 48 nos sorprende en el puerto de Buenos Aires, donde el presidente y el técnico de Boca, Bambino Veira y Mauricio Macri, esperan ansiosos un cargamento de vendas para sus muchachos lesionados provenientes casualmente de Egipto. Ellos desconocen que al abrir el contenedor despertarían una maldición de épocas milenarias. El que abra esta caja habrá comprado miles de estrellas al pedo, porque ahora todo se volverá en su contra. Ignorando el terrible destino que se avecinaba, se llevan las vendas al club de la Rivela sin percatarse que las momias se habían vuelto a la vida y planeaban su venganza. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son estos? Se preguntaban los egipciardi. ¿Qué sé yo, hermano? He aquí la concentración de Boca, donde los jóvenes humoristas Diego y José María realizan el decimoquinto insoportable de la torre. ¡Qué pesados! Macri y el Bambino observan la evolución de otro lesionado, Diego Maradona, quien hace abdominales a pesar de los micrófonos de la prensa que lo acosan permanentemente. Más adelante termina su recuperación haciendo ejercicios el notable zaguero Néstor Fabri, realizando la rutina que lo caracterizan las canchas. ¡Momento! ¿Y ustedes dos quiénes son? Nosotros somos los hermanos egipciardi y nos damos las vendas para sus muchachos. Quedan contratados, vayan a descansar que juegan mañana. Y así van a pedirle alojamiento a un pariente, la momia Oscar de Meli, quien se encontraba de fiesta con sus excompañeros de titanes, Pepino el payaso y el caballero rojo, que estaban de partusa con los travestis de Mauro. Muchas gracias, pero nosotros nos vamos a dormir a otro lado porque mañana debutamos. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Bailamos, Vanessa? Lele, lele. Tarde Florida para el espectáculo deportivo. Hoy juegan Boca Juniors y los Diablos Rojos que ya están saliendo al campo de juego encabezados por el polaco Arseno. Un verdadero exponente del juego limpio. Detrás de ellos ya se asoman en la cancha los hermanos egipciardi, quienes fieles a sus tradiciones religiosas adoran a los gatos. El hijo de Osiris no comparte con su padre la pasión futbolera, pero sí su adoración por los gatos. Se llama Carlos Carminati y años más tarde esconderá su vocación de cafiolo detrás de las cámaras de un exitoso programa de TV. ¡Qué loco! El doctor David Banner, más conocido como el increíble Hulk, dará el puntapié inicial, pero el árbitro ante la demora lo reprende severamente. ¡No me pegue, por favor! ¡No sé yo cuándo me enfurezco! A pesar de la transformación, el árbitro pita y comienza el partido. ¡Qué hombre, por Dios! ¡Mirá qué físico! ¡Ay! ¡No pone locos! ¡La gran sarcófago! Jugada donde queda demostrado que nada detiene a Ramsés Egipciardi a la hora de hacer sus necesidades. ¡Momento! ¡Momento, está ocupado! ¡Momento, dicho! ¡Tomá! ¡Me estabas espiando! ¡No se puede ni pillar tranquilo! ¡La gran Cleopatra! ¡Ahí viene corriendo el tarado! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Hola! ¡Soy Cleopatra, la reina del Nilo! ¿Querés pegarte un baño de leche conmigo? ¡Andá a cambiarte y volvé! ¡Eh! ¡Pero lo reviento! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Ay, qué lástima! ¡No hay lugar para los dos! ¡Pero si querés la leche, acá me sonó un litro! ¡Caíste como un chorlito! ¡Tomá! ¡La fiesta egipcia! ¡La velocidad de Ramsef y Osiris para escabullirse en el momento exacto! ¡Muchachos, esta fiesta es privada! ¡No importa, estamos invitados! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Empezó la conga! ¡Pe, pe, 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 pe! ¡Pe, pe, 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 pe! ¡Cambia la música! ¡Ay, qué lindo que es este tema! ¡Es de Travolta, ¿no? ¡Bailemos! ¡Ah, sigue la live! ¡Sigue la live! ¡Ah, se cortó! ¡Fíjense en los parlantes a ver si funcionan! ¡Volvió! ¡Ah, ah, 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 ah! Piensa hacerse realidad En un ataque de Independiente Arcelo llega al gol Aprovechando que el arquero Córdoba Había sido tentado por los gatos de Carminati Y se hallaba en pleno Chabullo Organizando una salida de cuatro ¡Qué cuarteto de locos! Llega el entretiempo Y junto a Guillermo Barros Esquiloto Descansan y se refrescan en el banco Ignorando que David Banner Se hallaba haciendo ferimentos en el mismo De repente una sobredoces de rayos gamma Altera el funcionamiento biológico de los tres boteros Que ahora transformados en tres motos verdes Se cagan en la maldición ancestral E ingresan a la cancha para dar vuelta al partido Y el minuto llega al empate de Boca Los egipcios totalmente sacados habilitan al mellizo Guillermo Que de un certero pelotazo Sacude la red visitante marcando el primero Estaza la bombonera de alegría Pero llegará el segundo Otra vez Guillermo de cabeza La manda al fondo del arco Marcando de esta manera el gol de la victoria Jugadores de Boca van a gozar a los hinchas visitantes Pero estos deportados por la bronca Tiran abajo el alambrado Y en segundo se provoca lo que todos suponemos ¡Sí! La catombe La de Macle total Una seguidilla hecho bochornoso Que involucra a los egipciardes Los hinchas El mellizo Guillermo Los gatos de Carminati Veira, Macle y David Banner ¡Pero momento! Ya están llegando Diego el insoportable Pepino El caballero rojo El plomo de Oscar de Meli Y los travestis de Mauro Para sumarse a la grecia En un costado Parros Esquiloto Que se deja llevar por la ternura de Pepino Le hace una intensa demostración de afecto El casarse no confunde a una de las olas de Carminati Con su ex novia Bedette Y los travestis de Mauro Se tiran de las mechas con otro gato Quizás compitiendo por robar planos en esta documental Y así Suspendidos de por vida Para todo tipo de práctica deportiva Se alejan de la ciudad Aunque no vivirán tranquilos Hasta descubrir el origen De ese ser extraño Que mora dentro de ellos Los hermanos Osiris y Rancés y Gipsiardi Muchachos, muchachos Espérenme No me dejen solos por favor Figura Tente a portar el recuerdo Gracias José ¿Dónde está a carajo se van? Qué talento, eh Cuántas idiosincrasias Qué barbaridad La verdad Estos astros del Nilo Ellos son Para que usted los reconozca Como siempre Los vamos a nombrar Para que lo tengan en su memoria Rancés y Osiris Los gatos de Caminati Tienen sarna Cuídense muchachos Me pasaron el dato Bueno, ahora sí Vamos a los controles Antiofines que dieron positivo En principio del siglo Morfino Hoy tenemos el caso De Jaime Lloralnazo Encontraron 200 gramos De almidón Coleman 100 gramos De bondiola Un pan jabón federal Y un cóctel De senfriolito Con vodka Mirá acá ¿Cómo que? Fue Es él, es él El mismo talento Que Argelia Bueno Ahí está solucionado el problema Aquí tenemos a Diego de la Vega Más conocido como el Porro El California Española Sporting Club Le encontraron Una cuchanada de marro Con dos lombrices Un litro de aceite Másola Con lata y todo Una junta de tapa De cilindro De sanera chacarera Dos gomas patonas Recapadas de Fiat Y un caño escape Caño silen Pero eso estaba Trabado en otra zona Y fue muy difícil de sacar Bueno, ahora sí Vamos a los equipos Asociación Atlética Manoteadores del Bulto De 1878 En el arco Putiche Línea de cuatro Gali, Masi, Rulet Y Villaruel En el medio Rezanjana Rezanjina Y Rezanjona No se puede ver Con el peinado Traigan, traigan una linterna ¿Quién es? Berrazi Y así va Frick Rock Gabriel Vamos a... ¿Qué es eso? Esto es para hacer un programa especial Con todas estas imágenes Lamentablemente no tenemos tiempo Así que vamos a cambiarlas Bueno, muy bien Club Atlético Desconocidos Que le dieron masa A la feudale En el arco Marquesoso Esturce Maracios Morozo Casel Carna Marcial Costume Caso Botel Castase Todo el equipo Lo ha enseñado el año pasado Aremece Utregués Maleri Gateri Gateri Volch Volch Marcial Marcial Castillo Y arriba No sabes Power En la cárcel Grito guardias Ya se lo clavaron Esto fue Deportes En el recuerdo Comento Chao Cuidate Ya te vi A vos A vos Ya los vi Y a vos A vos Los esperas anoche En el departamento ¡Vamos! 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 ¡Vamos!